Imagínate en la pista. El asfalto bajo tus pies vibra con la promesa de velocidad. Ahí viene el Lotus Elise CCC, deslizándose como un rayo de luz. No es solo cualquier Elise. Este lleva un secreto bajo el capó. Un corazón sobrealimentado. Con su motor de 1.8 litros rugiendo a 220 caballos de fuerza, este bólido te lleva de 0 a 100 en menos de 4.4 segundos. Es la encarnación pura de lo que Lotus siempre ha pregonado. Simplificar, luego añadir, ligereza. Ahora, cambia la escena. De repente te encuentras mirando algo que parece un experimento de Frankenstein hecho realidad. El Renault Clio BD6. No, tus ojos no te engañan. Ese compacto que conocías ha mutado. Con un motor B6 de 3.0 litros donde solían estar los asientos traseros. Con 255 caballos de fuerza, este monstruo de bolsillo redefine lo que significa ser un hatchback, mezclando la línea entre la practicidad diaria y la pura adrenalina. Por último, pero no menos importante, está el enigma. El BMW ZT3 Coupé. Este no es el típico Roadster que esperarías. Su forma única de Shooting Brake le confiere una silueta que no puedes olvidar. Pero no te dejes engañar por su apariencia peculiar. Con un motor de seis cilindros que, en su versión M Coupé, alcanza los 321 caballos de fuerza. Este coche es un lobo en piel de oveja, listo para desatar su furia en la carretera. Cada uno de estos automóviles no solo es un medio de transporte, sino una declaración de intenciones. Un pedazo de historia automovilística, contada a través de la velocidad, el diseño y una pura pasión por la ingeniería.